Comenzó con un conflicto con Chile y Bolivia. Los dos quisieron el desierto muy bonito. 5 de abril 1879 inicia. La guerra fue muy horrible. Yo repito, la guerra fue muy horrible. Fue una guerra en la agua muy terrible y la tierra. Chile fue el ganador. Tratado de paz y amistad es el final. La lucha fue un destructor. Es el final de los países de ocupación. Gracias por ver el video.